Bueno, mañana les comentamos al inicio del programa, es día del docente, del maestro nicaragüense, los grandes retos y desafíos que tienen los docentes en nuestro país. Por supuesto, la admiración de todos y cada uno de los nicaragüenses. Siempre recordamos a una figura, un profesor, una profesora que contribuyó de manera significativa a nuestra formación. Pero la pregunta que nos hacemos es realmente remunerado correctamente el maestro nicaragüense. Cuando hacemos una relación con Costa Rica y nuestro invitado me lo estaba refiriendo y quiero comentarlo, en Costa Rica en promedio un docente anda ganando entre $3.500 a $2.000 dólares, en Nicaragua andamos por los $8.500 córdobas, mire usted la gran diferencia. Y nos comparamos igual con el mismo Salvador y la distancia es grandísima en el ingreso promedio de los docentes. Está con nosotros esta mañana Cefas Asensio, que es consultor en investigación, educación y desarrollo humana. Vamos a hablar sobre los desafíos que tienen los educadores en nuestro país. Un placer tenerte por acá con nosotros. Te hicimos venir por dos días, ¿ah? Gracias por el micrófono, por favor. Un placer un consulto de coordinación. Pero sobre todo muchas gracias por la invitación. Y felicitarles a ustedes realmente porque han dedicado este programa precisamente a una pieza fundamental del desarrollo del país, como es la docencia. Yo quisiera aprovechar para iniciar también, para enviar mis felicitaciones, mi reconocimiento a todos los maestros y maestras de Nicaragua que definitivamente en las condiciones en que están con limitaciones de todo tipo, hacen sus mejores esfuerzos. Tienen la pasión, tienen la vocación, especialmente aquellos que tienen la vocación, que se dedican día y noche a formar a estos estudiantes, a entender a estos estudiantes, a darles lo mejor para que aprendan y desarrollen las competencias que el país necesita. Muchos dicen, la única explicación para que un docente pueda estar trabajando bajo las condiciones en nuestro país tiene que buscarse una explicación de vocación a la que te referías. Bueno, el tema es que la vocación es fundamental en cualquier carrera. Es decir, la vocación es un factor de éxito. Puede ser que la persona no tenga las mejores aptitudes, los mejores conocimientos, la mejor experiencia, pero si tiene vocación, pasión por algo, eso va a ser una diferencia. Y eventualmente el conocimiento, la experiencia y las capacidades van a ir formando parte de su desarrollo profesional. Yo te decía, a lo mejor estoy exagerando, te comentaba fuera de cámara. Bueno, si estamos hablando que un docente en promedio gana 8.000 Córdobas, 8.500 Córdobas, lo mismo que puede ganar un trabajador de la construcción y sin desmeritar el trabajo de la construcción, pero el docente, ese es el valor que le damos a la educación. Puede entenderlo. Eso significa para el país la educación, cuando el salario es relativamente bajo, comparado con el resto de los países centroamericanos, ya no se llega con otros sectores. En realidad tenemos una gran deuda con el magisterio. El magisterio hace lo que puede en las condiciones que puede, en las condiciones de pobreza, pero en realidad hay decisiones de políticas públicas que no están realmente aprovechando ese potencial. Aquí hablamos de un Plan Nacional de Desarrollo Humano, por ejemplo, que requiere de capacidades, requiere de competencias técnicas y profesionales en los distintos campos, pues del desarrollo, en la agricultura, en el comercio, en el turismo, etc. Sin embargo, no hay una estrategia de desarrollo educativo de esas capacidades, que estén formando los perfiles técnicos y profesionales que el país necesita realmente. Es decir, se viven como dos mundos aislados. Es decir, las universidades, los institutos técnicos y las empresas, por otro lado, y las instituciones de desarrollo, por otro lado, no están coordinando suficientemente como para movilizar. Yo te he explicado un poco algunas dinámicas que se trabajan en algunos países como Alemania, por ejemplo, donde hay la educación técnica dual, donde las empresas fungen directamente con los institutos técnicos y hacen que los estudiantes vayan a sus empresas a practicar y ellos, los mismos empresarios, se forman para evaluar a los estudiantes si realmente están desarrollando las competencias que la empresa necesita y les ayudan a los docentes del instituto técnico a evaluar. Es decir, hay una retroalimentación que le permite al instituto técnico revisar su currículo, revisar sus estrategias de capacitación y adecuarlas realmente a la demanda, en este caso, pues, de una empresa, del mercado. Obviamente, aquí estamos hablando de un ejemplo. Si queremos hablar de desarrollo humano, debemos hablar de una manera más integral. Se trata no solamente del desarrollo de competencias técnicas, tecnológicas, ¿verdad?, sino también de valores, de formación, de actitudes. Me gusta que aquí, por ejemplo, he visto en algunos programas que le ponen atención a los temas de valores, de inteligencia emocional, porque ese es precisamente un campo fundamental. Habilidades blandas, pero que en realidad, como algunos han criticado, son las más fuertes. Es decir, precisamente el creador, fundador, autor de la inteligencia emocional, Daniel Goldman, explica que la inteligencia emocional es más necesaria a medida que va siendo más alto y más complejo el trabajo profesional. Sus estudios, sus investigaciones indican que a medida que hay la escala de una empresa, un director, un director ejecutivo, el presidente, son más necesarias las habilidades para la vida. Es decir, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, la comunicación interpersonal, la resiliencia, la autoestima, todas esas competencias que no se trabajan realmente a nivel universitario ni tampoco a nivel de educación técnica, de una manera integrada, como parte del aprendizaje integral de un técnico, de un profesional. Bueno, de este tema podríamos hablar muchísimo, pero quisiera conversar de otras cosas. Por ejemplo, yo, una de las cosas que se ha señalado y se ha criticado, y debe ser uno de los temas de más preocupación, es la actualización del docente, es la capacitación permanente. Yo mencionaba ahora que se han hecho grandes esfuerzos, por ejemplo, yo he trabajado varias iniciativas con algunas empresas, el mismo Renet, el Contech, que están promoviendo la robótica educativa. Por mencionar un aspecto, pero el tema de la actualización es un gran reto que tenemos como nación. Sí. A ver, el concepto de actualización también tenemos que entenderlo, no solamente como darle las herramientas técnicas y tecnológicas de avanzada que tiene el mundo globalizado hoy al docente, que también presenta sus rezagos, ¿verdad? Claro. Vos le explicabas anteriormente, pues son dos generaciones, hay una brecha importantísima que superar, pero la actualización es sobre todo de aprendizaje, es decir, entender que el docente no es el mejor docente porque sabe enseñar, no es, como decía Pablo Freire, la educación mejor, la educación bancaria. Pensar que el docente es el que sabe y el estudiante el que no sabe, sino que el docente realmente es aquel que comprende como... Facilitador. Es un facilitador, pero se basa en que comprende cuáles son las formas que aprende el estudiante. Es decir, las condiciones, cuándo él logra comprender, cuándo él logra interesarse, cuándo él logra motivarse, cuándo él logra entender, cuándo él logra resolver un problema. Y facilitarle esas condiciones. Pero primero tiene que hacer la investigación, primero tiene que hacer el diagnóstico de los distintos grupos con los cuales trabaja, porque no todos también van al mismo ritmo, ni tienen las mismas capacidades y saberlos interactuar. Crear esas condiciones, ser un verdadero facilitador y entender que realmente el docente siendo facilitador no es alguien que está por encima del resto, porque también el docente está aprendiendo. Y eso es el gran desafío de la docencia en el sentido de actualización. Es decir, tenemos que actualizarnos permanentemente en el aula de clase. Sobre todo enseñar al docente a mantenerse activo en el diagnóstico, en la investigación, en el aprendizaje permanente. De tal manera que haya herramientas, por ejemplo, cómo adecuar el currículum. Si nos estamos dando cuenta de que en la comunidad hay una problemática de salud, una problemática del medio ambiente, cómo incorporar esa problemática en las unidades de estudio y hacerla interesante y hacerla realmente motivada, motivar al estudiante para que se interese en comprender el problema y en aportar soluciones. Es decir, ese tipo de actualización permanente es la que realmente es necesaria. Si hubo hablado del tema de la robótica, es un elemento, pero es un elemento al que hay que agregarle ese componente. Es decir, qué condiciones de la robótica son las necesarias para que haga una diferencia en la comunidad. Que aporte algo, no solamente que conozca... Que resuelva un problema. Que resuelva un problema. Que no solamente sea para el lujo intelectual del niño, ¿verdad? Y que tal vez no lo va a poder utilizar en su comunidad, en su casa, o va a tener que esperar a entrar a una universidad tecnológica. No, tiene que tener una utilidad práctica. Si le ayuda a resolver un problema de la casa, pues, para ordenar mejor, un problema en la comunidad, etcétera, pues, de esa manera la robótica va a tener un sentido. Es decir, el sentido de la docencia está en ayudar a desarrollar competencias a los estudiantes para aportar soluciones al desarrollo. Y a veces lo pensamos que únicamente esas propuestas o esas soluciones vienen necesariamente de la universidad. Y yo creo que hay que esperarlo en cualquier etapa de la formación. Nosotros nos estamos educando desde antes de nacer. O sea, todos los estudios, la neurociencia, que hoy está muy en boga, es decir, nos demuestran que desde antes de nacer nos estamos educando y que es precisamente en los primeros años, desde los primeros meses de vida, en donde el cerebro tiene mayores posibilidades de aprendizaje. Y esto hace una gran diferencia. Vos me hablabas de Microsoft, por ejemplo, Bill Gates, ¿verdad? Él reconoce que dice que sus mejores condiciones intelectuales y capacidades que ha desarrollado en la vida se le debe al hecho de haber estudiado en preescolar. ¿Por qué? Es bien interesante esto. Porque el preescolar desarrolla una pedagogía integral, desarrolla una pedagogía del juego, desarrolla una pedagogía de la interacción entre los niños, las relaciones, el intercambio, el respeto, la colaboración. El aprender haciendo también. El aprender haciendo, el motivarse a relacionarse con las personas de distinto tipo, pues, un aula donde pueden haber de distintas razas, de distintos grupos de intereses, etc. Pero que se rompe, y eso es una crítica al sistema educativo, se rompe al entrar a la educación primaria. Al entrar a la educación primaria se entra a la educación vertical tradicional. Se vuelve rígida. Exactamente. Entonces, ese es un gran desafío. Vos me preguntabas de los desafíos. Ese es uno de los grandes desafíos. De tal manera que los modelos de aprendizaje se conviertan realmente en un laboratorio de verdadero aprendizaje para los niños de manera integral. Tanto tecnológicos, intelectuales, como emocionales. Yo te quiero, porque ya no tenemos tiempo y desde educación cuántas cosas se pueden platicar. Pero cuando hablamos de los grandes desafíos, necesariamente tenemos que ir al tema salarial. Y no vamos a decir que en Nicaragua las autoridades no son justas, pues, por pagarle lo que le pagan a los docentes. Es una situación también económica de la nación. Limitaciones. Bueno, dábamos el ejemplo de Costa Rica, que un docente gana entre 1.500 a 2.000 dólares. Eso es impensable en nuestro país. Y si la mayoría de los profesionales, pues, andan súper muy abajo de ese ingreso promedio. El Salvador nos supera de manera significativa. Debemos de ser el país con el salario más bajo de los docentes. Hay dos cosas que yo creo que es importante tener en cuenta. Uno es lo que podemos hacer mejor con los pocos recursos que tenemos. Y otro es cómo podemos realmente llegar a tener unas mejores posibilidades económicas basadas en la educación. O sea, lo primero es que podemos todavía lograr algunas mejores cosas si enfocamos mejor los recursos. Los pocos recursos que tenemos. Por ejemplo, no es posible que nosotros estemos año con año destinando millones a la infraestructura escolar y solo se ejecute tal vez el 18, el 20, el 30 por ciento. Y se le esté reasignando y no se esté utilizando. O se esté utilizando muy poco, muy pobremente. Y tenemos grandes problemas de infraestructura, es decir, de condiciones que son pedagógicamente necesarias para el aprendizaje. Eso por un lado, es decir, podemos invertir en mejorar el currículum con los recursos que tenemos. Podemos hacer esta parte de las cosas que hemos platicado. Es decir, mejorar el aprendizaje, mejorar las condiciones pedagógicas, la actualización permanente, darle herramientas metodológicas a los docentes para que ellos mismos tengan mejores herramientas de acompañar a desarrollar esas competencias a los estudiantes, por un lado. Por otro lado, pensemos en el futuro. Es decir, cómo podemos pensar que la educación se puede convertir en palanca del desarrollo. Cómo nos puede generar también recursos económicos. Estos son indicadores estratégicos que se hacen en los países desarrollados y que se hicieron en su momento. Nosotros tenemos una gran oportunidad con lo que se llama el bono demográfico, por ejemplo. Tenemos miles de adolescentes y jóvenes que están representando una gran oportunidad, que no tienen educación y que podemos potenciarlo para generar alternativas de educación técnica y universitaria para generar recursos, pero eficaces para generar recursos. Es decir, si realmente convertimos la educación técnica y la técnica superior profesional en verdaderos gestores del desarrollo, que sean emprendedores, que generen trabajo, que realmente hagan una diferencia, van a aportar mayores recursos y realmente van a hacer que el presupuesto de la educación también se vaya incrementando. Digo también otra cosa. El tema de la educación debería ser un tema de interés nacional. Debería haber un pacto social por la educación. De tal manera que los distintos sectores, todos deberían aportar un granito de arena para incrementar el presupuesto y generar desde esa visión del desarrollo una alternativa para todos. Bueno, Cefa, te interrumpo y muchas gracias por habernos acompañado. Hay tantas cosas que podemos hablar. Por ejemplo, estábamos hablando fuera de cámara de la reasignación de presupuesto para la educación. O sea que a lo mejor estamos destinando más recursos donde no debemos o no los estamos mal utilizando. Y vos hacías referencia a eso. Yo te quiero agradecer, Cefa. Y en otro momento podemos seguir hablando de este tema del presupuestario, que creo que es básico. Está bien. Gracias nuevamente. Nosotros nos separamos unos instantes y ya regresamos.